Ya está abierta la convocatoria de inscripción para el concurso de postres con fresa de Valsequillo. Y es que este 30 de abril se va a celebrar en el municipio el quinto Día de la Fresa, en el marco del cual se realiza este concurso para poner de manifiesto las posibilidades culinarias de este producto tan sano. El concurso se premiará con 200, 135 y 90 euros al primero, al segundo y al tercer finalista respectivamente. Cada año un jurado experto es el encargado de valorar estas obras de arte culinarias. Una jornada en la que se podrá degustar más de mil kilos de fresas de manera gratuita. Este año la novedad serán los cócteles con fresas, todos elaborados con fresa de Valsequillo regalada por los cultivadores del municipio, quienes resaltan la importancia de dar a conocer el producto de la tierra. Los interesados en participar en este dulce concurso tienen hasta el próximo miércoles día 26 para inscribirse a través de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo. Gracias. Gracias. Gracias.